Agradecer la asistencia de los medios a esta rueda de prensa que se ha convocado para anunciar que en el próximo Pleno Ordinario, que se va a celebrar en el mes de abril, concretamente el 26, pues vamos a llevar, a proponer al Pleno la aprobación inicial del Plan de Asistencia Económica a las mancomunidades. Como todos ustedes saben, es competencia y obligación de la Diputación la asistencia económica a la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales. Por tanto, este apoyo económico que van a recibir las mancomunidades va a servir para garantizar el reequilibrio territorial y la cohesión social, así como mejorar la calidad de vida de los municipios mediante una gestión territorial sostenible y un desarrollo social y económico de la ciudadanía. Un plan que está dotado con 200.000 euros y que va a servir para cubrir los costes salariales del personal adscrito que gestione o bien coordine la realización de obras o prestación de servicios públicos que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias que les sean propias.